Gran fiesta patronal en honor al santo patrón San Juan de Yatria Sábado 24 de junio en el complejo Naranjito de Puente Piedra Baratero Rosalú desde las 7 de la noche Con la banda orquesta Juventud Pociam Gajatambo Los super chéveres de Yarucaya y muchos más Domingo 25, espectacular, tarde taurina Con 6 toros bravos desde Huaraz De qué manera, Toemi Huamán Se llevó mi cosa Pasóximo Sacramento Javier Zamudio Orquesta Juventud Corazón de Yatria Los safaris del amor La banda orquesta Juventud Pociam Gajatambo ¡No suelten!